En respuesta a las críticas del Partido Socialista por la gestión de las piscinas de verano, el alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, ha asegurado que el PSOE exagera respecto al informe del técnico municipal de deportes. Abad reconoce que hay un retraso entre la petición de datos por parte del técnico a principio de la campaña y la disposición de dicha información que se sucede a lo largo de la temporada. Igualmente asegura que el informe técnico contiene un error de cálculo de 3.000 euros y una discrepancia en cuanto al número de horas. Respecto a este asunto, Abad ha afirmado que el técnico se basa en el convenio actual para determinar que la empresa Fuente Lavero no cumple con el número total de horas de trabajo que estipula el contrato, mientras que la postura de la empresa es que han mantenido la calidad del servicio sin necesidad de contratar el número total de horas. Pero vamos a suponer que la parte destinada de horas de ese técnico a Fuente Lavero, de Fuente Lavero a las piscinas de verano son 100 horas, bueno pues nuestro técnico estima que no han sido 100, que han sido 80. Si en el documento de cesión de las piscinas de verano pone que destinará 100 horas y ha destinado 80 a criterio de nuestro técnico, lo que ha descontado han sido las 20 que faltan. Esa es la diferencia que se produce. Por contra, Fuente Lavero estima que las horas no se cuantifican en horas medidas de 100 o de 80, sino horas de eficacia. Entonces, ¿se ha atendido o no se ha atendido Fuente Lavero? Si se ha atendido Fuente Lavero y ha estado perfectamente atendida, no es cuestión de eficacia. Y nuestro técnico lo que dice es el pie de la letra del contrato. Y el pie de la letra del contrato dice que es el equivalente a un número de horas, no si está bien o está mal atendida la instalación. Y ahí está la discrepancia. Si la instalación está bien atendida o está mal atendida, o si realmente las horas tienen que ser las que ponen físicamente y no lo han sido. El alcalde también ha señalado que el técnico advierte de la dificultad de cuantificar temas como la limpieza de vestuarios, puesto que son espacios comunes a la instalación de verano y a la de invierno. Igualmente, Abad añade que las quejas de los socialistas son contradictorias por referirse a las continuas pérdidas y decir que el precio de la entrada es el más caro de La Rioja, afirmación que el alcalde dice no ser cierta. Otra crítica que también hace el Partido Socialista de las Piscinas, el precio de las piscinas de verano. Lo hacía una crítica, hacía una crítica el Partido Socialista en uno de los plenos que teníamos aquí. Y es una crítica que desde el punto de vista de gestión es absolutamente contradictoria. Estamos diciendo que nos parece mal que haya pérdidas. Y sin embargo, por otro lado, estamos diciendo que las piscinas de verano de Arnedo son las más caras de toda La Rioja. No es cierto, pero lo dicen. Y yo lo que estamos diciendo es ingresos y gastos. Es absolutamente imposible. Es decir, nosotros tenemos que mantener el criterio de la entrada de la piscina y controlar el gasto. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Y la empresa nos dice, con los mismos precios que ustedes tienen ahora, déjenme a mí que controle yo el ingreso y el gasto. El Partido Popular defiende en solitario un cambio en el convenio entre el Ayuntamiento y Fuente Lavero con el fin de que la empresa se haga cargo de la gestión de las piscinas de verano al completo, con lo que asumiría al 100% tanto las pérdidas como los posibles beneficios. Entonces, a nosotros la empresa dice, si ustedes quieren quitarse las pérdidas, yo se las quito al 100%. Pero también, si va a haber beneficios a futuro, los quiero al 100%. Y hablamos solo de las piscinas de verano. Y a mí me parece que es una cosa absolutamente lógica. Y teniendo en cuenta, y les hago un resumen, o sea, les podría sacar una tabla de la cantidad de veces que hay pérdidas en las piscinas de verano desde que empezamos. Todos los veranos hay pérdidas. Bueno, vamos a firmar ese documento, porque además nosotros tenemos la potestad de poner los precios de las piscinas de verano. O sea, que no vamos a dejar a libre albedrío el precio de verano. El precio de verano será el que marquemos desde el Ayuntamiento. Pero, por otro lado, si te están diciendo, déjame la gestión integral a mí, yo te dejo la gestión y tú tienes las pérdidas o los beneficios. Es que nos da igual. Lo que necesitamos es que presten un servicio al ciudadano de Arnedo. Y que al Ayuntamiento de Arnedo no le cueste 27, ni 18 el año anterior, ni 15 el otro año, sino que no le cueste nada. Y le dé el servicio que precisa al precio que cuesta una piscina. Juan Antonio Abada ha ofrecido los datos de asistencia a las piscinas de verano en los últimos tres años. En la temporada de verano de 2012 entraron 10.839 personas. En 2013 fueron 8.178 y en 2014 han sido 6.561 las personas que han acudido. En su mayoría, los usuarios de las instalaciones estivales optan por pagar una entrada diaria antes que sacarse el abono. Pero Abada advierte de que no hay personas suficientes en Arnedo para que las piscinas de verano salgan rentables. Gracias. 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 Gracias.